bueno queridos amigos hoy quiero hacer este vídeo pues hablándole del por qué yo no hago atarraya por encargo bueno ya muchos me han preguntado que en cuanto les hago una atarraya y pues a mí me da tristeza y pues me da pena también decirles que no puedo fabricársela por qué por la falta de tiempo esta atarraya como pueden ver yo creo que usted la han visto en los vídeos esta atarraya de hace rato la llevo tejiendo pero no la he podido terminar por porque no me queda casi tiempo en este momento estoy en la barbería estoy tejiendo porque no hay clientes pero a como llegue el cliente me tengo que dejarla quieta ahí y ya llevo rato que no la he tocado como pueden ver voy a mostrarla ya tiene casi ya tiene dos metros pasada ahí estoy pero no le he podido terminar porque por falta de tiempo tal vez ustedes me preguntarán no pues o le gustaría tener una atarraya de mi mano tejida de mi propiedad pues porque yo que fuera pues también me gustaría tener una atarraya o algún algún artículo de alguien que tenga bastante experiencia y es por eso que no me comprometo a hacer atarraya por encargo porque la persona me va a dar un tiempo y de pronto en ese tiempo no vaya a tener yo no se la vaya a tener terminada hay semanas que ni las toco empiezo a tejerla y no las toco o sea quiero quiero sentarme a tejerla pero a como abro la barbería de una vez llegan los clientes si por lo menos en esta semana en este en esta de estas últimas semanas apenas la vengo a tocar hoy también para los que me preguntaron que esta atarraya con cuantas mallas la inicié más que todas las personas nuevas esta atarraya la inicié con con 25 mallas con 25 mallas aquí ya tiene 350 mallas voy a hacerle otro otra 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 fila aumento para que quede 375 y pues estoy pensando en venderla aunque yo ya hable con mi amigo elkin garcía el pescador del llano a ver si él me dijo que estaba interesado pues entonces vamos a ver qué acuerdo llevo con él el detalle es que esa vaina de envío aquí es muy dura en mi pueblo es muy duro esa vaina de los envíos y pues como ustedes pueden ver estas mallas se enroscan no hay veces es porque no deserroscamos el hilo también es normal que pongan así no pero cuando ya se enroscan todas hacia acá arriba que ustedes que le enroscan todo acá arriba es porque no deserroscamos el hilo cuando se nos enroscan a veces tenemos que cuando bueno la aguja estamos cargando la ponemos y ella empieza vuelta en el aire así es esta vez es porque está muy enroscada entonces la dejamos que de vuelta cuando vemos que ya se va a devolver ahí ya está desenroscado si eso les quería decir y también pues un comentario que que me dijeron me dejaron que si yo hacía tras mayo para que cuánto valía pues imagina si no 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 me dedico a a hacer atarrayas por encargo peor tras mayo porque tras mayo come más 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 tiempo o sea porque es más largo entonces yo lo que hago es le enseño a las personas a que aprendan a fabricarlo y por lo menos estoy día estoy preparando un vídeo de cómo poner la cadena correcta o sea porque hay unos que no la llevan en el mismo nivel si no es que la ponen desordenada y por eso hay veces les crea problemas en la parte del seno todo eso les voy a hablar puede ser la otra semana ya que también la falta de que no he hecho vídeo es porque la gente acá en este acá en este barrio por todo quieren beber si les duele un pie se ponen a beber todo entonces eso esa música daña daña los vídeos entonces youtube no permite eso por que le cobra derechos de autor entonces no en este momento lo me puse a grabar este este vídeo por qué porque están escuchando música y pues la lo apagaron estoy ahí aprovecho un momentico para para hablar de del por qué no no puedo hacer atarrayas por encargo este 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 mallero que estoy usando aquí este mallero es de 3 centímetros exacto y aquí van a caer hasta mi cubo mi cubo mi cubo como lo conozcan ustedes van a caer aquí sí voy a mostrarle más la atarraya bien miren esta atarraya aquí ya tiene bastantes mallas si no es que pues tengo ganas de dejarla casi de 400 mallas esta aquí como está la dejo le sigo tejiendo el metro el casi el metro que falta ella va a abrir normal por la cantidad de mallas está bastante gruesa sí o sea la parte de abajo ya tiene para defender el otro medio metro que falta para los a los tres metros miren si una persona tuviera todo el tiempo posible saca una atarraya en 15 días pero yo me demoro mucho por porque me toca que están trabajando espero que me estén entendiendo por eso es que no me comprometo a hacer atarraya por encargo miren aquí está espero que me hayan entendido que se suscriban al canal y que compartan miren ese hilo este hilo se llama este es aquí en colombia lo conocen como terlenca no sé cómo lo conocen en en su país aquí lo conocen como terlenca este es número número 5 espero que me hayan entendido que se suscriban al canal y que compartan